La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy recibimos a nuestra psicoanalista de Málaga, Laura López. Hola, Laura. Muy bien. Encantada de estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, gracias para ti por desplazarte. Que viene hasta Madrid. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, Selena, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues nos han escrito al canal YouTube una persona felicitando por las charlas. El trabajo de difusión que hace Elena Trujillo del psicoanálisis. Bueno, por las charlas y el... Sí, sí, ya sé. Pero ¿qué digo? ¿Qué subrayo el hecho de que estás haciendo un trabajo de difusión? Sí, pero como estamos haciendo todos. Es decir, que también puede llegar a veces al canal del Grupo Cero, algo que haga uno de los compañeros en su lugar. O puede llegar a mi lugar particular, como puede ser mi canal de YouTube, pero que es un trabajo grupal que se refleja ahí. Somos varios psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero que compartimos vídeos y actividades en YouTube y evidentemente el Grupo Cero Televisión que hace diversos programas con ese formato de imagen y ese formato también de la poesía. Así que yo tomo también como un elemento de mis charlas como un trabajo que es un movimiento de todos. Y nos proponen hablar del pánico escénico. Recuerdo con esa propuesta hace no mucho tiempo una cantante, que bueno, es conocida en toda España, pero mucho en Andalucía, Pastora Soler, ya con una carrera de bastantes años, pues hace dos años, yo creo que coincidiendo con su maternidad, dejo de cantar porque decía que le daba pánico salir al escenario, cuando había hecho miles de ganas. Como en el caso, hay un síntoma, que ahí se ve claramente que es un síntoma, porque nosotros podríamos pensar que no lo han hecho nunca, entonces no saben cómo es y todo eso, pero ahí es un síntoma. Y que de repente se manifiesta de esa forma, ahora sé que ha retomado nuevamente su carrera en los escenarios, no sé con qué nivel de ansiedad se plantea esa vuelta, pero ¿qué nos puede servir de ejemplo? Ese, como muchas otras personas, ¿no? O la posibilidad de dar un encuentro, una charla, una clase, para muchos se establece como una imposibilidad. Pero hay mucha gente que no, ¿no? Hay cursos que dicen, ¿no? Sí, sí. Un curso para aprender a hablar en público. Bueno, incluso cogen las nuevas tecnologías como si te tuvieras que poner como una especie de camarita, como una anticipación a través del ordenador o de una aplicación. Realidad virtual. Sí, volvemos a esas terapias psicológicas. Sí, de conductistas, ¿no? Exactamente. ¿Y qué piensan? ¿Cuál es el pensamiento? No, todavía no lo hemos dicho. Yo lo relaciono mucho, evidentemente, aunque el acto de salir a un escenario o a un púlpito para dar una oración, evidentemente me parece altamente relacionado con la sexualidad. Aunque sea un acto aparentemente sin características sexuales, ya que no es algo íntimo, sino público. Pero en esa inhibición, en ese parecer, también es no poder exponerme ante otros en el placer que me representa ese ejercicio. Porque si hay angustia, es que hay un intenso deseo. Por eso. Si no, no se produciría. Y a cada uno le pasará una cosa diferente. Exacto. Entonces, ¿no? Claro. Que será cada caso en particular. Me acuerdo a un político que había escuchado que decía que le encantaba dar discursos en público porque para él era como una orgía. Claro. Bueno, tenemos a Wilson, ahora que estamos en el seminario Simón Freud, estudiando el estudio psicológico que Simón Freud hizo sobre Thomas Woodruff Wilson, que fue un presidente de los Estados Unidos y tuvo un papel muy importante en la finalización de la Segunda Guerra Mundial y en esos tratados que se establecen ahí. Y hace un estudio psicológico y el tipo, desde su tierna juventud y admirando y siguiendo el camino de su padre, su mayor adoración era la palabra, era transmitir a través de la palabra y conseguir llevarse a la gente a su bolsillo. Entonces, para muchas personas es altamente interesante. Y deseado, entonces, ¿no? Y deseado, deseado, ¿no? A mí también lo que me llamó la atención es la coincidencia del papel de la maternidad cuando se planteó ser madre, cómo se utilizó para abandonar los escenarios, que vaya, no es paciente y no podemos saber, ¿no? Pero puede también existir un conflicto entre esa maternidad, la profesión, que se manifiesta desplazadamente de otra manera. Además, me acuerdo que Alejandra Menaza hizo una exposición en la televisión, ¿no? Hizo un pequeño acaso de la fobia de avión y hablaba de esa relación con la madre, ¿no? Tiene un avión y hablaba de la relación que tenía esa paciente con esa simbiosis con su madre, ¿no? Y que se reflejaba a los años. A mí me remite a eso que tú estás trabajando, Clemence, sobre la función madre y cómo el hijo viene a trastocar los lugares. Que tú ahí hablabas de que hay personas que no pueden pasar de una función a otra, es decir que... No, sumar funciones, ¿no? Eso, eso. Ah, claro, pasar de una función a otra. Claro, como esa maternidad deja todo lo anterior que tenía, como esa dificultad de incorporar, sumar, desligarse de una cosa o de otra. Claro, claro. Es un trabajo psíquico. Claro, que es muy difícil sumar. El contacto con el público siempre implica para el actor o para el que está ahí mostrarse, ¿no? Una de la bestia, sin defensa, sin barrera, se tiene que meter en el arte, en esa cosa del artista. Bueno, pero no va a enseñar todo, va a enseñar una parte, va a enseñar algún rasgo. Claro, pero yo digo que a lo mejor hay un malentendido, por eso después hay pánico. Porque toman la desnudez de una manera literal a lo mejor, ¿no? No es que voy a mostrar toda mi miseria. No es que voy a desnudarme en público porque, no sé, hay figuras que son como cuando éramos para rendir los exámenes, ¿no? También había un pánico frente al profesor que te iba a hacer las preguntas, ¿no? Y en esa época era como un padre malo, te ibas a enfrentar con el ogro, que te ibas, ¿no? A preguntar lo que seguramente no iba a probar, ¿no? O iba a detectar todo lo que no habías estudiado. O también, ¿no? Porque es eso, porque tú dices, la desnudez es eso. Se iba a dar cuenta tus fallas, lo que no habías estudiado. De que la boliche a tres no la estudié, la boliche a ocho tampoco, y entonces, ¿no? Claro, porque pensaba, cuando uno tiene que hablar en público y que va con el tema muy preparado, muy bien preparado, pues no tiene pánico. Porque no se va a desnudar, va solamente a enseñar su texto, va solamente a enseñar el trabajo que ha hecho. Bueno, pero para eso es necesario que tú y yo también sea parte y aparezca como protagonista también... Ese trabajador, esa función. Porque digo, hay personas que estudian muchísimo e igual se quedan ahí paralizados. Ajá. Porque es una labor de entrega y de amor a los demás. Ajá. Darle al otro. Bueno, eso es importante también, ¿no? Que haya conflicto en esta cuestión del dar, ¿no? Que esté frenado esa posición amorosa donde uno le da al otro lo que tiene a media, ¿no? Y no crees también que puede ser... Que es como un egoísmo ahí también, ¿no? Frente al dar. No quiero, no quiero. También, ¿no? Y no crees, lo comparé un poco con los poemas, ¿no? Que también es una manera de confundir la materia prima con el trabajo que realizas para exponer eso. Porque hay personas que no quieren enseñar la poesía porque creen que es una cosa suya. Entonces, como hablamos de saber... Es que mucha gente, esa gente suele enseñar, ¿no? Suele escribir sobre lo que les pasa. Cuando hay una elaboración ves que en el resultado de tu poema no estás tú. O estás, pero así salpicada. Digo, que se puede leer, ¿no? Un poco tu etiología o tu manera de pensar la poesía o algunas cosas. Pero el que no quiere enseñar porque se le va a ver muchas veces es porque cuenta su vida directo, sin metáforas, sin nada. En los encuentros hay también una cosa de pánico, ¿no? En el encuentro con una persona desconocida o conocida. Pero yo me acuerdo también de que un ratito sí estaba bien, ¿no? Encontrarse con el novio y charlar una cita, un ratito, tomar algo y después cada cual para su casa. Pero, por ejemplo, había ataques de pánico cuando había que pasar un fin de semana con el novio dos días y frente a esos dos días que no eran esa cita de media hora, una hora. Frente a esos dos días ocurrió una cosa de pánico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablaré? ¿No hablaré? ¿Para ser anticipatorias? Claro. Que también. Claro. Bueno, pero también hay una desnudez, ¿no? Porque ahí en una hora que estoy con él, una hora y media, puedo hacer de. Sí, puedo fingir, puedo fingir, hacerla. Pero claro, un día y medio ya me va a ver, ¿no? Porque me acuerdo, o no sé si lo mío o lo que escuché, pero lo de que se despierta a la mañana me va a ver con la cara sin maquillaje. Claro, es como el chiste, ¿no? Que ya está con los suspensorios del pecho, el maquillaje, el autobronceador, el peinado, el rull. Claro, y luego en la verdad de lo que uno es, pues uno es otra cosa. Claro. Que uno puede prepararse. Esa desnudez a lo mejor, ¿no? No sé, también, también esa desnudez. Porque, claro, muchas veces no como... Porque la maternidad también le cambia el cuerpo a la mujer, ¿no? Y además, andás a ver si esa actriz tenía permiso para tener un hijo. O si estaba disociada, en el sentido de que ella solamente podía ser actriz y no mamá. Entonces ahí también hay un conflicto, una lucha en pugna. A ver quién de las dos va a ser la que va a estar enfrente, ¿no? Ya un hijo cambia todo el panorama. Y por eso yo creo que la importancia del psicoanálisis para ayudar a las personas también a elaborar los momentos de cambio, porque también para un artista, el hecho de la maternidad, claro que tenemos miles de ejemplos de artistas que han podido llevarlo, pero también supone un encuentro con la moral que uno pueda tener. Uno puede pensar que una madre no se tiene que separar de su hijo, no puede estar de gira, o que tiene que cumplir una serie de... Es decir, que hay un peso también de la ideología que cada uno tiene. O que tiene que dejar el niño a no se sabe quién, que tampoco quiere. Claro, entonces también hay que poder elaborar ese crecimiento que uno tiene por un lado, con tu vida familiar que va a ser distinta a la que tú tuviste. Es decir, que tú eres un artista pero tu madre no lo fue. Es decir, que construir una nueva realidad donde sea permitido otras modalidades de convivencia diferentes y válidas. Porque a veces se hacen pero no se consideran válidas o se consideran deficitarias. Recuerdo también en tu aserción que hablabas de ciertas carencias afectivas que la madre le puede transmitir a su hijo. Pero no depende tanto que la madre esté o no esté, porque puede haber otras personas que suplan esas necesidades, que aporten seguridad para que el niño pueda crecer, aunque la madre no esté todo el tiempo junto a ese niño. Porque hay forma de decir que es pensar la educación de ese niño y que esa mujer pueda, además de esa función, ocuparse de otras cosas donde verdaderamente ella es única, solo lo puede hacer ella. Bueno, pero si está copada por la cuestión del dominio, si está toda ella inguida con que tiene que ser la dueña de ese ser al que dio luz, no tiene espacio para... Pero entonces está medio psicótica. Pero no tiene espacio para otra cosa, está alienada en esa relación y salir, a lo mejor el pánico es salirse de esa relación con el hijo. No tanto el escenario... No tanto el escenario, sino lo que tiene que dejar de lado. El problema que yo aquí veo, y remitiendo a lo que dijo Laura, que a veces se acude a terapias psicológicas de ese corte cognitivo conductual, que parecen eficaces en esa eliminación del síntoma, ya que se trabaja esa exposición creyendo que ese síntoma es el problema, es decir, crees el público, sin hacer una lectura de qué ha venido a implicar o qué llamada de atención manifiesta ese síntoma. Es decir, hacer un trabajo psíquico para poder articular, porque hay un cambio que hay que articular, no es una cosa sintomática de que nos vayamos a esa realidad aparente. Y ahí yo creo que hay un equívoco y una pérdida de tiempo, porque acudes a eso y crees que has solucionado algo, pero no se ha solucionado, se mueve del lugar. Entonces yo creo que en este momento histórico no podemos desechar una herramienta como es el psicoanálisis terapéutica, pero ya Freud nos decía, no solo es una terapia, es mucho más que nos permite una visión de esos procesos inconscientes que está demostrado ya científicamente que son los que determinan la producción de síntomas. Creo porque yo pensaba, ¿no? Como nosotras aquí cuatro somos de alguna manera un ejemplo, en el sentido que ese programa hay que precisar que nunca está preparado, entramos y decimos de qué vamos a hablar, no hay el aula, le acabamos de decir, bueno, toma una silla y siéntate con nosotras. Es como mostrarse desnuda también. Exacto, pero como justamente, ¿cómo no tememos eso? Es decir, ¿por qué? Porque pensaba. A algunos les gusta y al otro no les gusta ver la desnudez. Pero yo creo que... Porque no es la desnudez, es que el otro es un humano que tiene alma. Exacto, exacto. Y hay fobias al otro humano. Sí, pero hay fobias al otro humano, pero sobre todo a mi próxima palabra, ¿qué voy a decir? Es decir, que uno va a una entrevista o no sé qué y ya tiene preparado el plan, voy a hablar de eso, voy a hablar de eso, voy a hablar de eso. Hay muchas personas, sí. Bueno, casi todo el mundo. Entonces va con las ideas de, ¿no? Voy a hablar de eso. Hay que decir que las radios convencionales, ya que esta no es ninguna radio convencional, tienen ese guión y esa propuesta y no se pueden saber de eso. Y leen, leen los textos, que parece que dicen, hola, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hacer? Todo está escrito previamente. Es decir, que temen su propia palabra, la palabra siguiente. Temen fallar, temen hacer un lapsus y no saber qué hacer con el lapsus. Se confunde preparar con darte los pasos. También estaba haciendo un curso de mediación y veía cómo lo pensaban, ¿no? Porque te decían que antes tenías que prepararte a todos los puntos. Claro, llega un momento que estás anulando la situación y anulando a la otra persona. Claro, claro. Yo creo que es un resultado de un sistema en el cual vivimos, que es injusto por muchos lugares, pero también es injusto porque impide a las personas desarrollar un pensamiento y la posibilidad de desplegarse en ese pensamiento. Porque al final, con tantas pautas y tantos estándares, lo que te impiden es desarrollar un pensamiento inconsciente. Es decir, te trabajan solo la conciencia, pero la conciencia sabemos que aniquila y censura cualquier libertad, cualquier creación. Entonces, claro, construimos un montón de sujetos que no son sujetos. No, no, que repiten siempre lo mismo, ¿no? Por eso. Entonces, se encuentran con una amiga y le alargan todo lo que le... Son loros. Claro, son loros. Entonces, estamos muy alejados de la posibilidad humana que... Y claro, y después padecen, sufren, claro, porque vivir así... Hombre, se vive como una olla a presión, ahí... ¡pum! Claro, por eso se sorprenden mucho cuando nos escuchan o nos ven, o muchas personas que toman ese trabajo del psicoanálisis, que no son como nosotras. Porque esa humanidad, ¿no? Porque ves también cómo toleramos nosotras, entre cómo escuchamos lo que el otro dice, que podemos no tolerar o tolerar... Bueno, en general toleramos, pero estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? Nuestra manera de conversar. Yo me estoy acordando ahora de amigas nuestras, Mariví, Ana Velasco, muchas personas muy cercanas, que estoy segura que en su vida y en sus trabajos tienen un discurso... Sí, por supuesto. ...tocado por el psicoanálisis abierto y donde tienen una posición humana, que están trabajando para ella, evidentemente. Claro, que son ejemplo vivo. Claro, que son... Es que ahí son como seres humanos que van humanizando todos los lugares donde van. Claro, te toca y toca como totalmente. Claro, porque humanizar a una persona es mandarle, ¿no? Desde nuestra posición, es con una frase, te toco y pum, en ese momento te humanizo, no para todo el tiempo, pero... ¿no? Que en ese momento, pum, te doy una frase y pa, el otro se humaniza ahí, ¿no? Con tanto tocar me está entrando pánico, es tal escenario. Claro, porque tener un profesor universitario que tenga un poco una dimensión del psicoanálisis o que esté tocado en ese trabajo de su salud, ya transmite otra cosa para sus alumnos, aunque transmita esa materia. Es que da lo mismo esa materia. Una conductora de autobús, pero que ama al otro en lugar de odiarlo, es decir, porque ha podido elaborar el odio de otra manera. Entonces, claro, uno puede ir en el autobús, porque en general uno tiene miedo del conductor, porque la gente está muy agresiva. No es una cosa del tráfico de madrid, es una cosa de la agresividad de cada conductor. Y los conductores de autobús están en malas condiciones de salud, por ejemplo, ¿no? Como muchas otras profesiones. Pero decir que es un trabajo de cada uno poder humanizarse y poder afrontar la vida que ha elegido, ¿no? Y hacer un escenario... Bueno, pero hay que tener una cierta valentía para hacer todo eso, porque el otro puede decir cosas que vos no comprendés o que... Pero ya está alargando la semillita. O sea, alguna huella de lo que dices, aunque no te comprenda del todo, le va a quedar una marca. Hay otra manera de hablar, por lo menos, ¿no? Ya, este, no podemos. Yo creo que hay una inhibición, ¿no? En cada uno, ¿no? Una inhibición en el acto ese del pánico frente al público. Es inhibición. Y eso es una cosa que tiene una participación, la conciencia, la inhibición, ¿no? Sí, que no es un síntoma, no es un síntoma, ¿no? Que tiene que poder hablar y decir cuáles son las fantasías cada vez que sale ahí al escenario, ¿no? Porque también me estoy acordando de otras personas que ya quieren hacer, ¿no? Es decir, ver a alguien que da una conferencia o que hace un recital o que lee un poema, inmediatamente se identifican con ese hacer, pero sin tener la preparación. Es decir, sin hacer el trabajo para poder transmitir, como que quiero transmitir mi neurosis. Y no se trata de eso. Usted tiene que hacer un trabajo para poder transmitir, no es un neurosis, sino el mensaje que quiera dar. Es un trabajo donde tengo que ceder, ¿no? Tengo que apartarme, apartar mis pensamientos, mi ideología, para poder ver qué es esa materia que quiero transmitir y poder transmitir la materia. Porque lastimosamente hay muchas personas que lo que transmiten, lo que se dejan en evidencia es su pobreza, su neurosis. Pero eso también tiene que ver con el pánico escénico, porque tú no eres yo cuando estás en el escenario, cuando vas a una charla, tú eres el vehículo, tú solamente dejas tu carne, tu voz para transmitir y se acabó. Pero como el obrero, el obrero que está frente a la máquina no puede ser él. Si el obrero frente a la máquina le agarra el tururule, se corta la mano, qué sé yo, no sé. El tururule, qué bonito. Ahí, claro, le agarra frente a la máquina. No, hay una disociación operativa. Se diga, hay que disociarse. Eso que tú dices en el escenario no soy yo, es otra. Ahora, si yo soy toda yo, subo al escenario sin poder disociarme y entonces ahí aparecen los conflictos, ¿no? Y eso como las fotos que aparecen en las redes sociales del albañil que te puso al revés los azulejos, ¿no? O que te puso el inodoro en el lugar del lavabo y, es decir, que estaba en otra cosa y no en el desarrollo de su función, que se ve que luego queda patente que uno estaba en otro lugar. Porque no es que el trabajo sea difícil, es que hay que hacerlo, hay que ocuparse de hacerlo y tengo que dejar lugar para el desarrollo de esa función, ¿no? Y bueno, que el psicoanálisis es un instrumento muy útil para tratar y abordar estas cuestiones que tenemos que incidir y recomendar. Claro, porque tú dices, Norma, que si es una inhibición en un tratamiento, eso suele deshacerse rápidamente, ¿no? Si el deseo está para ello, se deshacerse rápidamente en la inhibición. Claro. Como la inhibición para escribir, para, digo, que hay unos cuantas ahí, barreras que no solemos poner. Bueno, solemos poner porque son fantasías. Y una cosa muy pegada al cuerpo también, ¿no? Porque me acuerdo del cantor que dijo que no podía, en una reunión había un bajo, un cantor, que le dijeron que nos cante algo y él no quiso cantar en público, ¿no? Porque lo que nos iba a mostrar era que era su garganta. Uy, no quiero pensar otra cosa. Aunque no, pero digo, bueno, sí, pero cuando con la voz, que no, y hay una cosa de intimidad a lo mejor no resuelta. Y no, pero ¿no te parece que enferma cuando uno al final insiste en esa negación de las posibilidades que tiene? Porque la voz, él además lo ha trabajado y no lo quiere dar. En esa retención hay una energía que no doy al mundo. Estoy negándome, al final me enfermo el oro. Sí, pero yo creo que también hay muchos canones que vienen a decir que no se puede cantar en cualquier lugar, que no se puede cantar de cualquier forma, que hay que tener la voz no sé qué, no sé cuánto. Digo que también, sobre todo los profesionales que vienen a decir que tienen, bueno, que es cierto, pero tienen un instrumento muy trabajado. Sí, pero más allá, vamos, estamos en el pánico, ¿no? Sí, ya, pero digo, sí, sí, de acuerdo, pero digo que se esconden, entonces ese pánico ellos quizás no lo reconocen ni como pánico, sino que lo esconden detrás de esas medidas sociales que suele haber. Un bailarín no baila ahí cuando dice, empieza a bailar. Y no, no, que va, que hay que tener no sé qué, no sé cuánto, digo, ningún artista. Pero Aymenaza es un ejemplo magistral, ¿no? De cómo él piensa que un artista está en cada uno de nosotros. Y en cualquier momento, ¿no? Claro, en cualquier momento tiene que estar dispuesto, pero se trata de entregarse. La victoria es entregarse. Claro, el artista se entrega, ¿no? Es como una característica del artista entregarse. Y ahí hemos visto también a Virginia Valdominos en ese crecimiento también artístico, donde ella se ha entregado a la propuesta en distintas áreas, de cualquier cosa, sabiendo o no sabiendo, y ahí se ha ido entregando y ha ido aprendiendo. Ha ido aprendiendo delante de todo el mundo. Que es un ejemplo cercano, que nos abre a todos esa posibilidad. Claro, pero estar pendiente del público, malogra. Claro, no para el público, es para uno. No es, tiene que estar ahí, pero en soledad, acompañado por él mismo, por su arte. Si está pendiente del público, lo dicen todos los artistas, ¿no? Que tiene que aislarse del público, por eso la sala está oscura, claves a nadie. Claro, claro. Tiene que estar él ahí con su arte. Si la gente empieza a bostezar y todo, que tú puedas seguir, por ahí de repente vas a decir, no, pero ¿qué les pasa que empiecen a bostezar? Cuando luego la bostezo es porque el otro está angustiado. Además, hacemos, ¿no? Sí, saca una lechura diferente. Y cuando tú cantas, ¿te gusta ver el público o no verlo? A mí me gusta ver el público, sí, sí, pero yo estoy muy pendiente del público. Digo, después intento mantenerme, decir, mira, tú estás ahí porque te gusta cantar. Así que, a cantar, que pase lo que pase. Pero después también, cuando ves la respuesta, porque eso es una, la devolución del público. Porque tienes los aplausos, pero ves cuando la gente sigue y empieza a cantar contigo. Digo, cuando ves que hay un interés, ¿no? Que eso es una pelota que te devuelven. Entonces, eso, ¡pah!, te hace crecer. Y también un artista, está muy bien lo que has dicho, me llama la atención, porque transmite el deseo también, ¿no? No es tanto demostrarlo profesional, no sé qué, sino que estás divirtiendo, te estás ahí deseando. Claro, claro, claro. Eso te hace también que la gente... Claro, que muchas veces uno está, bueno, los artistas de hoy es lo que les suele pasar, porque están tan preocupados para que les salga bien, para que se salga bien, para que no, ¿no? Que no les vaya, ves que a veces, por ejemplo, Virginia o yo, ¿no? Virginia que a veces se ve ese equilibrio, se le va o no sé qué, porque se atreve a un montón de movimiento, ¿no? Que uno desafina en el escenario, pero que eso es, claro, que hace parte de... También, pero que no es lo importante, ¿no? Pero que ves que los artistas en general les ponen por esto, te digo, que les llevan a unas normas estrictas y que no pueden estar... ¿Cómo va a desafinar? No puede desafinar un profesional. Y no puedo perder la oportunidad, permíteme, permíteme la compañera. Me encantaría, pero tengo que decir que próximamente Clemence Rooney presenta su segundo disco. Vamos a por ello, vamos a por ello. Vamos a por ello. ¿Cómo se titula el disco? Soy toda tuya. Ay, 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 Dios mío. ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, en el disco sí. En el disco sí, en el concierto eso. ¿Por qué se titula? Es una canción del disco. Hay una canción que se llama Soy toda tuya y es una canción que es muy social y muy verdadera, ¿no? Es como que toca a todo el mundo, yo creo, ¿no? Que dice, acércate, deja de... no, no me acuerdo. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. ¿Dónde el dolor reinaba y no me pegues más? ¿Nos das permiso para que pongamos una canción al nuevo programa de hoy? Por favor, por favor, nena, por favor, sí, por favor. Y de todos los programas, ahí tienes 16 canciones nuevas, bien grabadas, así que por favor, úsalas y compártalas. No, os voy a ir también compartiendo ahí un poco más en Facebook para que podamos ir escuchando. Has traído una frase que también se puede incorporar a este tema, ¿no? Cuando dice, y no me pegues más. Que la niñez deja de ser, ¿cómo es? De alejarse de la niñez donde todo era dolor y no me peguen más. Que a lo mejor también está ese miedo a volver a que te peguen por lo que estás haciendo. ¿Qué es eso de meterte arriba en el escenario y empezar a cantar o empezar a hacer teatro? Claro, que abandonas el dolor, que abandonas el dolor, ¿no? Claro, que muchas veces de pequeño te incentivan en las artes y luego hay un momento que dicen, tú a estudiar, tú a trabajar, tú no sé, te desalientan todo y uno abandona ese goce de ese jugar a cantar, a bailar, a hacer, ¿no? Entonces hay que... Y si no, le mandan a la vida competitiva, ¿no? A la vida perra. No, a la competitiva, no, porque uno empieza un deporte y para poder justificar que va a seguir, tiene que competir. Porque si no, ¿para qué va a seguir? Y te tortura, te tortura. Y bueno, en las competiciones ni te digo. Bueno. Además. Que se forma cada una ahí entre los padres, los hijos. Y los entrenadores y todo eso, pero que es... Así que, porque la cosa sería seguir con su actividad artística, con su desarrollo, porque sí. A cualquier edad. A cualquier edad, para enseñarlo cada vez que es posible y ya está. A cualquier edad se puede aprender cualquier cosa. Bueno, sí. Tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir. Con vuestras sugerencias, las consultas o si deseáis comenzar vuestros tratamientos psicoanalíticos. Lasexualidadfemeninarradio.com Lasexualidadfemeninarradio.com Y continuamos, la próxima semana le dejamos con esta canción de Clemence. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Buenas noches. No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor es solo para ti Donde el dolor reinaba y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Aléjate Bésame aquí Aléjate Mira mis labios desiertos para ti Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más La sexualidad femenina Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber Cada semana una cita con el psicoanálisis